Y atentan con una granada de fragmentación contra una patrulla de la Policía en la Comuna 3 del municipio de Arauca. La detonación no dejó ninguna víctima, solo daños materiales en el sector donde se produjo el ataque. Guerrilleros lanzaron una granada de fragmentación contra una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Arauca. La onda explosiva no dejó víctimas ni heridos, solo daños materiales en algunas viviendas cerca del lugar. Los hechos se registraron el pasado lunes festivos en las horas de la noche, cuando una de las patrullas de la Policía acudía a un llamado entre el barrio El Porvenir y el 12 de octubre de la capital araucana, cuando fueron atacados por los subversivos. Las primeras informaciones indican que dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de placas venezolanas fueron los que lanzaron el artefacto explosivo al platón de la camioneta de la Policía Nacional. Los dos subversivos abandonaron la motocicleta en el lugar del atentado y emprendieron la huida. De inmediato, la Policía Nacional acordonó el lugar e iniciaron con la búsqueda de las dos personas indicadas de haber lanzado la granada de fragmentación. Los uniformados lograron la captura de una persona que al parecer estaría involucrado en el atentado contra la patrulla policial. Los patrulleros de la Policía que llegaron a apoyar donde se encontraba la patrulla de la Policía revisaron casa a casa, lote a lote, en este barrio de la comuna número 3 del municipio de Arauca, con el fin de dar con la captura de la otra persona involucrada de cometer el atentado contra la patrulla de la Policía Nacional. Hasta el momento, los altos mandos policiales del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre el atentado contra la patrulla de la Policía en el municipio de Arauca, en la comuna número 3.